De humo se fue al Hackathon 2016, un espacio donde los chavalos crean apps para la NASA. Veamos algunos de los proyectos. Hola, mi nombre es Adela Dabalo, yo trabajo en la UAM, en la oficina de programas internacionales y estamos ahorita en el Space Apps Challenge 2016. Es un evento que pasa simultáneamente entre todo el mundo en más de 94 ciudades y son desafíos que la NASA promueve en seis categorías y un módulo en equipo tiene que hacer soluciones para los desafíos. Es por 48 horas y el grupo puede ser desde 1 hasta 15 personas. Hola, mi nombre es Andrew Slick, soy un estudiante del Colegio Americano Nicaragüense de 20 años. Hice una aplicación llamada Mission Moon. La aplicación tiene cuatro diferentes botones a la cual lleva a diferentes secciones del libro. Leerles conocimientos sobre la luna y misiones lunares pasadas. Hola, mi nombre es Gabriel Slick y yo soy de la Universidad de Caldera. Y hoy estoy apareciendo el MoonGrad trivia y el MoonFax. Aquí es mi padre favorito porque yo puedo ver el eclipse de luna y yo también puedo zoom in y zoom out. Yo dice a niños que ellos pueden usar este libro porque es muy divertido. Hola, mi nombre es Sobre Corea, soy estudiante de último año de Ingeniería en Sistemas. Estoy participando en esta actividad de Hackathon 2016 con un proyecto de un videojuego. Su propósito es permitir la simulación del recorrido de un astronauta con diferentes modelos de jetpack, cada uno con diferentes características, en un plano que simula las condiciones atmosféricas de Marte. Esto es con el propósito de recolectar información acerca del funcionamiento teórico de los diversos prototipos, obtener datos estadísticos y determinar cuál prototipo sería mejor para diferentes circunstancias. Gracias. Y si quieres ver más proyectos de otros países, búscalos en Facebook como Space Apps Challenge.